¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Inchalita. Hoy les enseñaré a hacer este lindo fondo de pelcrepé. Es ideal para ponerlo en cualquier cumpleaños, solamente varían los colores. Esta temática será para una fiesta de sirena. Vamos a tomar la cinta de embalaje y vamos a abrirla sin cortarla. Podemos trabajar en la mesa o directamente en la pared. Esta vez yo les voy a explicar aquí en la mesa para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento del pegado. Tomamos nuestro pliego de papel crepé y vamos a cortar tiritas. Luego abriremos la tira y la doblaremos, no precisamente por la mitad ya que deben quedar las tiras de un tamaño desigual. Y vamos pegando una sobre otra. Cinta de embalaje y limpiatipo es lo que voy a necesitar para hacerlo directamente en la pared. Vamos a hacer el mismo proceso que les acabo de enseñar, pero lo haremos directamente. Esto me ayudará a saber exactamente dónde ubicar los colores y el largo de mis tiras. Ahora cortaremos el largo de las tiras de tal manera que quede disparejo. Así es como nos quedará nuestro fondo una vez puestas las dos capas de papel crepé. Una de las características principales de este fringe backdrop es que los colores se entrelazcan unos con otros. Otra de sus características principales es que el largo de las tiras no debe ser simétrico. Deben de estar unas tiras más largas que las otras. Podemos cortarla de diferentes tamaños. Yo he querido darle este grosor que es como de 2 a 3 centímetros para que se vean como algas marinas. Y la tercera característica principal es que quede bien pomposo. Nosotros solo le hemos dado dos niveles, una arriba y otra tira abajo. Entonces para que quede bien pomposo lo que debemos hacer es pegarle otra tira encima. Lo podemos hacer con cinta de embalaje o con goma. Lo que haremos es tomar la tira de papel, esta es dorada, entonces yo voy a utilizar la franja dorada y la voy a pegar encima. Y así vamos pegando varias tiras. También estas tiras deben estar en diferente tamaño para que se vea muy bonito. Y como ustedes saben a mi me encanta ponerle este toquecito de brillo a todo. Así que voy a utilizar estas cortinas que son de un blanco holográfico y además que cae preciso para este fondo para pieza de sirena. Vamos a tomar tiras también desiguales y las vamos a poner encima de las tiras que hemos cortado de aquí de papel. Y le va a dar un brillo súper lindo. Así que podemos agregarle todos los elementos que deseamos. El tamaño de esta cortina varía de 90 a 40 centímetros cada tirito. Ese es el largo de cada cortina. Y estas cortinas deben empezar a pegarlas desde abajo. La primera cortina, luego la segunda y luego la tercera. Yo las he pegado con limpiotipo. Ustedes saben que limpiotipo para mí es una maravilla. Ya que no me malogra para nada la pared. Pero si ustedes no cuentan con limpiotipo lo pueden hacer con cinta mágente. Pueden reforzarla muy bien cada 10 centímetros más o menos. Y es que su cortina pesa mucho. Y pueden ver que queda súper linda y original. Vamos a pegar una tirita de brillo. Yo la he pegado con una cinta adhesiva. Y lo vamos a colocar aquí. Y es así como nos quedará este French Backdrop. Así que ya saben que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, suscribirte a nuestro canal. Les mando muchos besos a todos. Nos vemos en un próximo tutorial.